Esta noche Preciso poner todo en acción Quiero verte Quiero verte otra vez Quiero verte hoy Quiero verte después Las palabras vuelan con el viento Es necesario empezar a actuar Quiero que al fin te olvides de los miedos Llamas tu cuerpo a lo que va a llegar Quiero verte Quiero verte otra vez Quiero verte hoy Quiero verte después No dejes que el tiempo Por este momento El juego comienza Estemos atentos Hoy no me importa lo que pase allá afuera Ni la locura del mundo en serio Si a mi vida le quedara un minuto Ese minuto sería esta canción Quiero verte Quiero verte otra vez Quiero verte hoy Quiero verte después No dejes que el tiempo Borre este momento El juego comienza Estemos atentos No dejes que el tiempo Quiero verte Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Quiero verte después Quiero verte Quiero verte otra vez Oh, quiero verte hoy Quiero verte después Quiero verte hoy Quiero hacerte hoy, quiero hacerte después Quiero hacerte, quiero hacerte Quiero hacerte, quiero hacerte saber Gracias por ver el video